Seguimos en integración nacional en un nuevo bloque, en el último bloque ya, para terminar este programa hablando justamente de los números que habíamos planteado en su momento, de los números que dejó este fin de semana largo y justamente cómo se vio plasmado esto en cantidad de dinero que ha dejado para las distintas provincias respecto de lo que representó este turismo interno principalmente en lo que fue en la Argentina, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, tiene principal relevancia el tema de hablar de lo que son los feriados o los fines de semana largo distintos feriados que se han implementado a lo largo del año por decisión directamente que afecte para bien a la economía a las distintas economías regionales porque influye esto en la generación de empleo, también al comercio minorista de cada una de las regiones de la Argentina en general porque se ha visto beneficiadas distintas regiones, distintas provincias también que, por supuesto, ven un incremento a partir de los distintos feriados que hace que el turismo se vaya dividiendo y ya no guarde todo para las vacaciones de verano simplemente, o de invierno, que son las más cortitas sino que se va distribuyendo a lo largo del año en distintos feriados y como es este último, un fin de semana largo contando desde el sábado hasta el día lunes que, como bien explicamos también en el segundo bloque fue a partir de festejar por única vez que se decretara como feriado por el Bicentenario de la Batalla de Tucumán pero bueno, hay algunos números para anunciar qué fue lo que estuvo pasando en estos días Exactamente, allí en uno de esos números, digamos, podemos decir que, por ejemplo, el 40,5% de la cantidad digamos, se incrementó un 40% la cantidad de personas que viajan los fines de semana largos lo cual representa que durante cada fin de semana largo un 40% más de turismo hay en las distintas regiones del país donde, por lo general, son destinos turísticos en el caso de Mendoza, por ejemplo, San Rafael, cerca del 93% estuvo ocupado lo cual representa una cantidad importante para hacer un fin de semana en donde solamente se venía llenando así, pero ya recién en lo que era, como bien decías en verano o en invierno, digamos, estas zonas turísticas que han tenido otra vida a partir justamente de implementar estos nuevos feriados largos se estima, digamos, que alrededor de 545.000 turistas viajaron por las distintas regiones del país lo cual han gastado alrededor de 434 millones de pesos lo cual es una suma bastante importante es una suma muy importante, dicen que supera las mismas cámaras empresariales dicen que superaba las expectativas que tenían para este fin de semana largo estos 434 millones que han sido gastados tanto en comercio minorista, como hablábamos recién no solo en hotelería, comercio minorista, restaurantes, recreación o sea, distintos ámbitos pero fundamentalmente esto demuestra que las familias argentinas se están pudiendo dar a sí mismas unas pequeñas, cortas vacaciones también es un momento de recreación en familia fundamentalmente porque esto también es otro de los datos que destacaban que es la cantidad de integrantes que se van movilizando también por todo el país bien dijiste esa cifra total de los 545.000 turistas en las regiones argentinas en las regiones, estamos hablando de las sierras de Córdoba también en el sur, distintas zonas de Buenos Aires Mar del Plata, Pinamar, Cariló también en Gualeguaychú, en Entre Ríos han estado de visita por el de los argentinos y en la provincia de Mendoza ha habido, que siempre es un paso por supuesto hacia el vecino país de Chile tenemos un dato muy interesante acerca de la cantidad de turistas argentinos que atravesaron la provincia de Mendoza y viajaron a Chile que a esto decíamos también recién en las protestas, por ejemplo, a los cacerolazos del pasado 13 de septiembre en distintas cadenas de correos y demás se decían, no se va a poder salir del país podemos comprar dólares, etc. sin embargo, el número de argentinos que en el fin de semana en este fin de semana simplemente ha viajado al vecino país de Chile ha sido de 15.000 argentinos una cifra altísima con un gasto promedio bastante alto también y estamos hablando de lo que dejaron en la provincia de unos 350 dólares diarios sí, claro, lo cual representaría teniendo en cuenta los tres días de fin de semana serían alrededor de 18.000 18 millones 18 millones de ingresos que ha tenido la provincia de Mendoza por esta cantidad de argentinos que ha viajado hacia Chile y que lo ha hecho solamente por el cruce del Cristo Redentor que lo que destaca la nota no es solamente que han pasado todos los argentinos por el Cristo Redentor hay un montón de otros argentinos también que han pasado por los distintos cruces que tiene la Argentina con Chile los distintos pasos y lo que representaría digamos una cantidad aún mayor teniendo en cuenta que en San Juan en Neuquén que son los otros pasos digamos más importantes pasos tan estrellados más importantes representan digamos una cantidad importante de argentinos que han cruzado la cordillera y han viajado a Chile y han gastado dólares digamos porque recordemos que en Chile por ejemplo se había tomado la medida de decir bueno los comerciantes van a decidir si van a aceptar el peso argentino o no de ahí en más si lo quieren aceptar el peso argentino lo aceptan y si no no si no se van a trabajar con el peso chileno o con dólares entonces ya se había generado una expectativa de decir no sé si a Chile conviene ir o no conviene ir digamos respecto al 6 por dólar decía bueno solamente 100 dólares diarios entonces no vamos a poder gastar no vamos a poder hacer nuestras vacaciones sin embargo están las cifras que dicen que se ha gastado hacia fuera y han salido los argentinos que esto también en el marco de lo que ha sucedido recién hablábamos cacerolazo distintas protestas de lo que englobaría los sectores medios o la clase media llamada clase media que bien podemos decir de distintos sectores que la componen no todo es exactamente lo mismo en esa composición pero que habían estado manifestando desacuerdo en general con este gobierno nacional y hablando no solo falta de libertad de salir de ser cuándo sino directamente decir que estábamos peor que antes que no que la economía y el desarrollo del país no era acorde digamos con estos tiempos y sin embargo tenemos la cifra de lo que es el fin de semana largo pero además en estos en los primeros 7 meses del año han viajado más de un millón y medio de argentinos al exterior ya no estamos hablando solamente de turismo local al exterior a otros países han viajado más de un millón y medio de argentinos lo que es decir una buena cantidad de digamos otros argentinos que han estado saliendo que han estado viajando y haciendo un gasto también importante en cantidad de dólares este gasto en estos 7 meses del año ha sido de casi 2000 millones de dólares superando cifras del año anterior tanto la cantidad de argentinos y la cantidad de gastos que han hecho siendo que existe el cepo al dólar decíamos han tenido un gasto promedio por día de 89,1 dólar los argentinos que han viajado a otros países recién decíamos en este fin de semana largo fue a Chile pero sin embargo también hay muchos argentinos que han viajado Brasil que han viajado a otros países limítrofes pero del exterior se ha viajado a Miami por ejemplo a Aerolíneas Argentinas ha triplicado la cantidad de vuelos ¿por qué? porque realmente lo requieren los argentinos están saliendo distintos compatriotas salen y hacen turismo o viajes también por trabajo pero principalmente hay turismo ha crecido el turismo y bien lo podemos ver en estas cifras también se puede hablar de otros números también que bueno lo hemos estado publicando en la revista Integración Nacional acerca de los reclamos tal vez que decía la clase media si estamos hablando de la totalidad de la clase media bien podríamos aclarar hay algunos trabajadores que han ascendido de alguna manera por la calidad que tienen de sus trabajos de distintas reivindicaciones que ahora están en una mejor situación entonces les ha permitido también primero ser parte de este turismo tanto local o incluso hacia el exterior y también bueno distintos números pueden demostrar cómo está la Argentina hoy en día exactamente allí se puede ver que por ejemplo lo que se denomina clase media digamos se ha triplicado a la Argentina lo que respecta del 2003 al 2012 digamos de un 20% que había alrededor del 2003 hoy en día está en un 60% lo cual trae digamos de mano que de 38 veces digamos que representa la diferencia entre el 10% más rico con el 10% más pobre ha bajado a 16 veces en este periodo del 2003 al 2012 es decir se ha ampliado este sector medio porque hay más argentinos que pueden acceder a lo que sería ahora esta clase media lo que le llaman clase media ¿por qué? porque están en una mejor situación económica ellos de toda su familia también hablamos por ejemplo de las jubilaciones 70% de de las familias que reciben jubilaciones que reciben el 70% de las familias que reciben jubilaciones de ese 70% hay dos jubilados por familia ¿por qué? porque por ejemplo están las jubilaciones de ama de casa por dar un ejemplo entonces ya no se recibe una sola jubilación sino son dos y todo esto también hace conformar en algún punto este gran sector que decimos que se ha triplicado que es la clase media exactamente un dato muy particular es por ejemplo en cuanto a la adquisición del vehículo el vehículo propio que alrededor de 5 millones del 2003 al 2012 han podido conseguir su vehículo el 75% digamos de los vehículos los compra la clase media entonces vemos como no solamente ha aumentado sino que digamos se ve reflejado en estos números de que por ejemplo la clase media o algunos sectores de la sociedad pueden llegar a acceder a su propio vehículo 0 kilómetros y también muchos trabajadores que han podido acceder tal vez a un auto usado pero han podido acceder a un primer auto la familia que a su vez son los mismos que pudieron tener una primera vacación después de una generación entera prácticamente que pasó sin vacaciones exactamente allí y bueno esto lo que representa justamente las vacaciones vemos que 28 millones de viajes son los que se han dado de 2000 en el año 2011 el año pasado han sido 28 millones justamente los que se viajes que se han producido en la Argentina más allá de decir fueron al exterior fue local 28 millones y bueno son cifras que después se dicen en los números más cortitos que decíamos recién acerca del fin de semana largo ya hablar de 545 mil turistas locales en toda la República Argentina un gasto que supera las expectativas de las cámaras empresariales entonces esto demuestra que es lo que ocurre en realidad más allá de que nosotros podríamos seguir explicando la necesidad de que si bien la industria del turismo como es tratada el turismo como una industria no genera lo necesario totalmente para una provincia por ejemplo consideraría la provincia de Mendoza que necesitaría desarrollar su actividad industrial potenciarla a su vez también con la actividad minera de recursos energéticos también que tiene la provincia que en otros programas lo hemos tratado es decir modificar primero la matriz productiva de fondo así debería ser y no solamente tal vez en el turismo pero sin embargo demuestra que es algo que está funcionando muy bien que se genera un movimiento bastante importante a nivel económico generación de empleo e incluso están los datos decía un especialista esta nota sale publicada en los andes pero un especialista de Estados Unidos decía que la Argentina era un ejemplo por la cantidad de fines de semana larga y de feriados que tenía porque esto le ayuda de por sí está demostrado que cualquier trabajador que tiene distintas vacaciones tal vez más cercanas unas entre otras no solamente que llegue a las vacaciones de verano y después sus próximas vacaciones sean al año sino con ciertos cortes en el año eso le ayuda a recuperar mejor energía y vuelven más predispuestos al trabajo mejor el ánimo de los trabajadores por eso esto lo dice un especialista de Estados Unidos no estamos diciendo que es una voz del gobierno nacional ahí se lo dice o no William exactamente allí en palabras textuales digamos dice hay evidencia que cuando la gente vuelve de vacaciones produce más en cambio si está sobrecargada de trabajo y estresada produce menos está más predispuesta a dejar el trabajo y a tener problemas en salud uno de los factores que más afecta la competitividad de una empresa en Estados Unidos son los altos costos por la salud argumentaba Graff que es este especialista norteamericano en relación a la importancia que tiene justamente tener estos fines de semana a lo largo del año y lo cual representa entre otras cosas que de un momento para el otro pero digamos las cámaras empresariales estaban sorprendidas porque decían con tan poco tiempo que hubo que se anunció este fin de semana a lo largo bueno nosotros pensábamos que iba a haber mucha menos gente además teniendo en cuenta el cepo del dólar y las demás digamos medidas que le había tomado el gobierno y lo que se venía diciendo por los medios de comunicación pretendíamos digamos un turismo modesto sin embargo se vio que la gente estaba en posibilidad de organizar una salida digamos en tres días y decir bueno me voy a ir no sé a San Rafael por tres días dos días y se organizaron y salían exacto mendocinos que fueron a San Rafael del resto de las provincias que también vinieron a San Rafael y a su vez que estuvieron moviéndose por la provincia por el centro de Mendoza lo podíamos ver acá en el centro el restaurante o lugares de recreación estaba lleno las calles estaban llenas de turistas de otras provincias y también lo hemos visto mendocinos que salieron y argentinos que se fueron a Chile también exactamente ahí también hay un otro digamos otra lista que se puede analizar quizá también el tema de la balanza turística en cuanto a cuánto dinero es lo que se va afuera lo que se gasta en los argentinos afuera y cuánto es el dinero que se puede gastar adentro sin embargo se ve que en este turismo ¿no? ha favorecido quizá también el turismo interno debido a que justamente mucha gente no solamente digamos no viajó al extranjero sino que ha viajado internamente entonces esa balanza turística digamos en relación a esto no ha sido desfavorable por decirlo de algún modo ¿no? no ha sido por supuesto es un fin de semana largo es tal vez menos tiempo como para salir a otros países sin embargo entonces por eso se han movido mucho dentro del país los turistas pero bueno ha habido una gran cantidad que ha salido ya decíamos 15.000 solamente a Chile y que han pasado por la provincia de Mendoza exactamente por el Cristo Redentor por el Cristo Redentor únicamente por el Cristo Redentor que esto hay que aclararlo porque también hay gente que viaja en aviones exacto o por los otros pasos de las otras provincias hacia Chile exactamente entonces bueno eso demuestra un poco por un lado aquello que planteaban del Sepo al dólar entonces que no se podía viajar a Chile o que no se podía salir al extranjero porque vivíamos vivimos en una dictadura entonces te imponen y te coartan la libertad de poder viajar y de poder poder comprar moneda extranjera cuanto uno quiera entonces bueno por un lado lo que hace justamente esto es justamente poder sacar un poco a luz y demostrar en estos números que lo que realmente representan en cuanto a lo que se viene diciendo por los distintos medios de comunicación y lo que en realidad está pasando en la Argentina que tiene que ver un poco también con lo que es el 7 de diciembre obviamente los medios de comunicación están en sus últimas batallas por decirlo así los grandes monopolios y bueno esto viene a luz trae a luz un poco de que en realidad lo que pretende justamente es tratar de frenar esto que se viene para el 7 de diciembre y bueno la gente si tiene la plata va a salir obviamente si más vale pero además el bien de sí es una cuestión de como se ha demostrado a través de los diarios a través de la televisión por este 7 de diciembre tan importante estamos hablando del final digamos de la cautelar o sea el plazo máximo para la media cautelar que había sido presentada por el grupo Clarín ante el artículo 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual que hablaba de la ley del artículo de adecuación digamos de las empresas tienen que desprenderse de cierta cantidad de licencias este día este 7 de diciembre tan importante remarcado sin embargo es parte de una batalla que va a continuar no podemos decir que termine exactamente el 7 de diciembre pero que sin embargo en estos poquitos días de este fin de semana han tenido que digamos dejar mostrar igualmente los números mostrar la cantidad de turistas que había mostrarlo cuando se subían a los micros hacerle las entrevistas ¿por qué? porque no se puede ocultar toda la verdad ¿no? exacto no se puede manipular tanto no se puede manipular no tanto no tanto bueno no hablan por ejemplo de la cantidad de turistas que se viajó en realidad en todo el país digamos haciendo alusión a no solamente el paso cristo redentor ¿no? que es el más importante de hecho pero bueno no se puede maquillar tanto la realidad entonces han tenido que salir a dar no aspiraciones pero sí a mostrar algunos numeritos de los cuales nosotros son los que nos apoyamos ¿no? porque estos números son los que salen justamente en estos medios de comunicación no salen a través de los medios de comunicación pero son cifras que les proporcionan las cámaras empresariales que son cámaras de la industria del turismo también o sea que son los principales beneficiados y todos aquellos que adquirieron un empleo también a causa de que se haya promovido la actividad turística en la Argentina porque hay también nuevos empleos que se han generado en distintas áreas a causa del turismo y por supuesto que decíamos al comercio minorista incluso le da un impulso en estos días en estos fines de semana largo un impulso porque viene más cantidad de personas que están dispuestos a gastar también porque en un fin de semana ¿qué es lo que hace? se toma una licencia tal vez lo que hacen el resto de las vías laborales bueno tomémonos alguna cosita comamos afuera etcétera y si digamos las familias por ahí pretenden a la gente le gusta salir a comer por ahí de vez en cuando no cocinar en casa y esas cosas salir a ver alguna película los que no salieron de la provincia tal vez ven alguna bueno cosas extras que se hacen en un fin de semana largo una recreación también luego de una semana laboral digamos tiene bastantes puntos favorables el hecho de que haga feriado y fines de semana largo y que se fomente el turismo bueno ya lo hemos dicho en cifras hemos hecho un principio de análisis también de lo que va a ocurrir o como o como se va movilizando esto a través de los medios de comunicación que son tal vez los más no afectados sino los que tienen la marca de ese 7 de diciembre que se acerca ¿no? y si exactamente así que bueno hemos pretendido dar un atisbo de honor de un pantallazo en general no queríamos dejar pasar el 24 de septiembre la batalla de Tucumán el bicentenario la batalla de Tucumán pero además con no solo el hecho histórico tan importante sino también traerlo a lo que es la actividad el día a día y el desarrollo económico de la Argentina exactamente porque no solamente representó una no solamente representó una lucha independentista sino que también ha representado una lucha mediática para demostrar como los argentinos tenemos otro por nivel adquisitivo y quizás contradiciendo a lo que por ahí decía algún analista político en su momento que salió que está en el diario Los Andes diciendo la clase media no ha aumentado en la Argentina bueno esto da que ver otras cosas estos números tienen que ver con otra realidad que no representan justamente esto que se analiza en los distintos medios de comunicación particularmente en la provincia de Mendoza con este analista político tan importante que tiene el diario Los Andes entonces bueno esto esto que representa digamos la batalla de Tucumán también representó esta batalla mediática podría decirse entonces bueno es más o menos lo que hemos intentado dilucidar el día el día de hoy en este programa ¿no? y se acabó el programa se ha acabado se ha acabado el programa exactamente no tenemos tiempo para más así que los vamos a dejar con más programación los invitamos a que vean los programas grabados ¿no? nosotros grabamos todos los programas si por supuesto pueden seguirnos ya les dijimos la página www.rinacional.com.ar también en facebook programa integración nacional y en twitter arroba internacional FM nos pueden seguir a través de redes sociales pueden escuchar los distintos programas ya filmados y subidos a internet a nuestras páginas y bueno Willy no sé si nos queda algo más si como no le vamos a recordar que Malvinas volveremos las páginas las páginas